Hola, me llamo John y trabajo como zapatero en Roxy desde hace 32 años. Y ahora estamos encontrando problemas con los zapatos moldeados por inyección. Lo que ocurre es que el cliente viene con un zapato agrietado. Tenemos que decirle que no tiene solución, lo que supone una pérdida para nosotros y también para el cliente. Ahora hemos descubierto este producto de nueva tecnología que soluciona el problema. Si quieres venir conmigo te muestro cómo se hace. Cuando está totalmente seco. Cuando está totalmente seco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver este producto es una gran ventaja para el sector de los zapateros. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta luego.